Un Splash, Copyright, C, 1998, Hewlett-Packard Company Muchas mujeres tienen complicaciones al momento de querer embarazarse y esto podría causar cierta inestabilidad emocional, tristeza y desesperación. Si es tu caso, hoy te presentaremos algunas de las mejores alternativas para concebir el hijo que tanto deseas. Presta mucha atención, alguna de ellas podría ser el método definitivo para desarrollar en tu vientre a un nuevo ser, un Splash Ladra. Natalia Fernández Peri, médica ginecóloga especialista en reproducción asistida y coordinadora del Departamento de Genética de IV y Buenos Aires, explicó a VIX que la historia clínica de los pacientes y las causas de infertilidad es un factor importante en el proceso de fertilidad. No obstante, subrayó que existe un procedimiento en específico el cual ha sido el más eficaz hasta el momento y se trata ni más ni menos que de la fecundación in vitro. Lee también, la enfermedad que provoca infertilidad y tú no lo sabías Otros métodos Otro de los métodos más efectivos de la actualidad es la fertilización asistida, la cual es un conjunto de técnicas o métodos biomédicos que sustituyen o facilitan los procesos naturales de la reproducción. A continuación te presentaremos tres de ellos, y uno, ovodonación esta se lleva a cabo cuando el gameto femenino es aportado por una mujer distinta de la que recibirá el embrión. Mediante este método, los óvulos de la donante serán inseminados por los espermatozoides de la pareja de la receptora o de un donante para obtener embriones, estos serán transferidos después al útero materno. 2. Fecundación in vitro Este método consiste en la extracción de los óvulos de la mujer por punción de los folículos del ovario y su fecundación con los espermatozoides en el laboratorio. Después los embriones obtenidos, son transferidos al útero materno para lograr el embarazo. Lee también, cómo embarazarte rápido, las mejores 5 posturas 3. Inseminación artificial Mediante este método se introduce la muestra de semen el cual puede ser de una pareja o un donante. Este es colocado con la ayuda de un catéter diseñado para dicho fin. Este es uno de los métodos más fáciles y efectivos de todos. Cualquiera de estas alternativas pueden ser la solución que tanto buscas. Si no logras quedar embarazada, es importante que tú y tu pareja acudan con un especialista el cual les podrá ayudar a encontrar los motivos por los cuales tienen dificultades para concebir un bebé. Mucha suerte, embarazo exitoso, cómo embarazarme rápido, mejores tratamientos para embarazo, cómo quedar embarazada. ¡Suscríbete! 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 Gracias.